¡Huelas! ¡Huelas! ¡Ah, que eres activa! ¡Huelas! ¿Y de dónde hiciste uno de los dulces? ¡De allá! ¡Vamos, a ver, regálame mucho! ¡No! ¿Por qué no? ¡Mirá, dame uno! ¡Yo estoy contigo! ¿Te acordás cuando estábamos eligiendo los juguetes? Y yo les dije que las niñas preferían jugar con carros. ¿El garrito? Es cierto, sí, es que es cierto. ¿Verdad usted? ¿Usted es la mamá verdad? Teniendo el coño a la parva. Tu hija en un futuro, en una de esas. Y hay una gran volquetona. Manejándola usted. No me van a dar un dulce. No me van a dar un dulce. No me van a dar un dulce. ¿O sea que usted al dos por uno lo logró? No, Dios. Mira, ella dice... Ella dice que con carros le gusta jugar a ella. ¡Ah, le gusta jugar con carros! ¡Mirá! Así éramos nosotros también. Antes jugábamos con carros, con piedritas y así. Mira, cuando yo iba a la escuela con Chinta, jugaba con las bichas. ¿Cómo era eso? ¡Chinta! ¡Ah! Como solo nosotros dos hermanos le ponía a jugar Chinta con uno. ¡Chinta! ¡Qué chido! ¡Pregúntale! ¡Pero! ¡Chibola! ¡Chita! ¡Chitalala! ¡Chita! ¡Chita que... Y lo tirabas y lo agarrabas y lo tirabas y lo... ¡Pixi de Chibola! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Yo con Pixi le dicen ellos! Yo me las conozco por Perinola. ¡Ah! Perinola. Perinola. ¿Y usted? ¿Pochitas también? Yo como Tusca. Con las piedras jugaba. ¡Ah! Con las piedras jugaba. ¡Ah! ¡No hombre! Así jugaba pero una... Una que se llama... Se llama... Se llama Dora del Puente. Ajá. Ella grababa las piedras pero uno le pegaba. ¡Ah! Yo recuerdo porque ella casi con mi mamá que dice que ellos no tenían infancia así como... ¡Ah! Ellos lo llevan a trabajar. ¡Ah! ¡Chibola! ¡Ay no! ¡Chibola! 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 Comunicación con los varones por partes iguales. ¡Chibola! 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 Y ahora los nietos como salen de privilegiados ¿verdad usted? No hombre ahora... No más uno sale sin camisa ya están... ¡Chibola! 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 Por experiencia lo dice... ¿Por experiencia lo dice? ¿Es tu caso o si? ¿Si es tu caso? No, yo... He escuchado... He escuchado pues... En las películas... Este Chepe... No, ve... Ese que hago otro ejemplo... ¡Mira! ¡Vaya! Como las películas van que salen en toallas y cerrando la ventana los hombres van... Y las mujeres viéndolo... ¡Ya me imagino a Chepe ahí! ¡Ay dios Chepe! ¡Se corta de la cuaca! ¡Se corta de la gelovina! ¡Se corta de la gelovina! Me imagino que... Probablemente lo debe ser pero el gran charral que tiene la ventana... ¡Ay dios! No, no mija... ¡Lévale pues! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Tiene buena autoestima! ¡Si! Lo tiene bien alta... ¡Es que eso es lo importante! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sabe qué decir! ¡Me siento feliz porque ha sido un éxito total! ¡Sí! Y gracias a todos los suscriptores que me mandaron toda esta ayuda en general porque... ...los niños más felices porque ha habido payasos, ha habido refrigerios, ha habido de todo un poco... Pero ven que me ha gustado de esta ayuda que me hizo tan... ¡Ordenado! ¡No habíamos tenido! ¡Hamos! ¡Hacen los juguetes! ¡No! ¡Para ellos ha sido primera vez un evento así! ¡Nosotros para la primera vez ser ordenados! ¡Tuve alguna historia de cuatro carnes en otro evento este porque ha sido ordenado! Yo estuve hablando con una suscriptora ahí y me dice... Yo estuve para tiempo de alfusto, me dice... ¿Qué de sol le tuvieron ustedes en la repartición de los juguetes, miren? ¡Sí! Y ahora qué bonito, miren! ¡Bonito organizado! ¡Bonito ordenado los niños! ¡Hasta la filita bien ordenado todo para darlo! ¡Es cierto! ¡No les costó para nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Lo del culto fue una experiencia también! ¡Perdón! ¡Y ya miren todos los adultos qué! ¡Una filita! ¡Bien ordenadito! ¡A los adultos! ¡Vaya! ¡Ya venimos! ¿Qué caserío es este? ¡Las mesas! ¡Las mesas! ¡Oh! ¡Cuarenta familias! ¡Cuarenta familias! ¡Cuarenta familias mesas! ¡O sea que cuarenta personas van a salir privilegiadas con una canasta! ¡Y todos los chuchitos también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida para perros también! ¿Verdad? ¡Se anotaron! ¡Oh! ¿Cuántos perros tienen en su casa para cuidarle la casa? ¡Para! ¡Ajá! ¡Igual no importa si es de raza o no es de raza! ¡Mira! Este es un cachorrito! ¡Ajá! ¡Y también tiene que decir si tienen gallinas o no tienen gallinas! ¡Una para que no tengan nosotros para el 24-31 y una para que le queden a ustedes! ¡Ajá! ¿Usted tiene gallinas? ¿De cuántas gallinas tienen? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta gallinas! ¡Dios guarde! ¡Usted tiene! ¡No estaría mal fiat! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiene gallinas! ¡Ajá! ¡Tiene gallinas! ¡No! ¡Eso es lo de mi casa! ¡Ah! ¡Oye! ¡La otra vez vamos a poner en mi casa! ¡Cierto! ¡Ustedes nos damos una gallinita y nosotros le damos un ojo de la canasta! ¡Mentira! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ya empezamos! ¡Ay! ¡Viene don Johnny! ¡Ah! ¡No viene actualizado ya! ¡No puede actualizar! ¡Vale mando! ¡Vale mando! ¡Vale mando! ¡Vale mando! Hay más tío, ve, tío ve, tío ve, no está con pareja, se va a ir de aquí, mentir este, adiós, adiós. Veinte tiene, veinte, no le, no le, yo y su pareja, yo y su pareja oiga, yo y su pareja, otra pareja, vale, el diablo es la suya, yo y su pareja. ¿Algún agradecimiento usted para todos los suscriptores? ¿Cómo? ¿Alguna gracias para los suscriptores? Diablo, al doma y dale. Gracias, verdad. Gracias, nunca se había dado esta oportunidad, fíjese. Bueno, bueno. Gracias por todo. Bueno, bueno, y miren ahí va su canastita, miren. Están con dos perritos. Ah, dos cachorritos, vaya, tiene dos cachorritos. Eso, dos perritos. Él tiene perros también. A las gallinas también. Espérate, Coco, cuando ellos salgan con la canasta. Sí, uno por uno en orden, no preciso. Los que vamos a ayudar, ¿no? Perrones. Y demos la chance aquí a los que van a estar. Ok, si alguien de ustedes tiene algún perrito, algo lo dicen, o también si alguien no puede cargar la canasta, le dice a un muchachón de esos y lo lleva ahí el carro. Tres perritos, tengo dos gatitos. Tres perritos y dos gatitos. Ah, pues ahí le van a dar su... ¡Cinco perritos! ¡Cinco perritos! ¡Dios, guarde! Un gatito. Ah, pero le cuidan la noche. Ah, sí. Ah, es lo importante, miren. Ah, pues sí. No, ajá, que no anda solita, sino que le están cuidando cinco, hasta un gatito, seis, miren. Es cierto. Porque está para los gatitos. Bueno, ¿algunas palabras de agradecimiento, o sea, para las personas que han hecho posible esta ayuda de los víveres? Sí, está agradecido uno por lo que han hecho. Porque nadie ha venido. ¡Nadie! O sea, que es primera vez nosotros. Primera vez, sí. Ah, bueno, pues esperamos. Ay, gracias por todo. Bueno, de nada, de nada. Y usted, muchachón, algunas palabras de agradecimiento para todas las personas que les han mandado estos víveres. Pues agradecerles, va por la ayuda que nos están dando y que les han perdido. Sí, bueno, pues ahí están. Algunas palabras de agradecimiento. Y aquí todos los muchachones están recibiendo su canasta. Ah, síguela ella, síguela. Ahí, síguela esa muchachona, ahí la va. Esa muchachona tiene fuerza. Es Guerrera. Sí, es Guerrera. Ven, se me voy a pasear para el otro lado. Ok, aquí está mucho mejor. Ajá. Ahí viene también. Esa muchachón. En la casa tengo cinco perritos. ¡Cinco perritos! Ahí comparte el cabal, porque no va a pelear. Sí, ahí les comparte un poquito. O él, que lo siga a ella, porque a mí... ¿Vaya sigo usted tres caras? Sí, sí, sí. No, de nada, ya saben. De nada, de nada, ya saben. ¿Tiene chuchitos? Tres perritos y dos gatitos, una vez. Tres perritos y dos gatitos. Va a poner dos bolsitas. Está en medio, tío. ¡Eso, tío Berri! ¡Bien! Me llega tío Berri. Ahí viene otro muchachón. ¿Cuántos? Dos perritos. Dos perritos. Dos perritos. Ah, tres son. Ahí están. Ahí se lo echamos en la bolsita. Eso. Fermín, esperalo. Fermín. Ahí. Allá la llame de verde, esperalo. Ya se lo dio. No han pedido esto. Ese es el suyo, ese es el suyo. Ese es el suyo. Ese es el suyo. Bueno, bueno, bueno. Como el bastón, oiga. Sí, es. Y los cabalos no hacen casa, ¡plah! Le deja ir uno. ¿Tiene perritos? Sí, hay dos. Dos perritos. Ok. Comida para perros y su canasta. No. No. ¿Nunca ha probado las comidas de perro? No. Es tan grande. Ah, es tan grande. No hombre, cortírense. Muchos están tardando. Pero le va a gustar. Tranquilos, Julio. Tranquilos, Julio. Tenemos toda la tarde. Nadie está preciso aquí. Sí, se están preciando. Démosle, démosle. Hola, hola, hola. ¿Cuántos? ¿Perritos? Uno. Ah, ok. Un cachorrito tiene. Ahora se pueden avanzar. Sí, ahí. A ella le pueden ayudar. ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Vuela! ¡Ella es como la Norma! ¡Vuela! ¡Sin tanto cuento! No hay que me ayude. Dos perritos. Dos perritos. Subísela. No, él la sube. No caíla. Dale, mamá. ¿Cómo te quedas viendo? La chiquitita tiene fuerza. Que cierre. Ok. Estoy esperando a un tío especial que haya bien. Ah, ok, ok, ok. También, pues. ¡También, pues! ¡Ah! Bueno. Gracias a los suscriptores que han hecho posible esta ayuda. Así es. Aquí están otros muchachones también. Ah, no. Mau tiene mucha fuerza. Siempre. Sí, gracias. Tres meses. Es cierto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene? Tres. Ok, tres. Estas canastas han paseado más que yo. Sí, es que están bien bonitas. Ya. Sí, para allá. Sí. Le ayudamos a ellos. Que nos ayuden. Que nos ayuden. Que nos ayuden. Ah, también, pues. Pesa usted. Pesa, pesa. Pesa. Pesan las canastas. Pesan. Ella le quiere ayudar a Santa. Santa. Ella le ayudó. Ok. Ahí le va a ayudar a ese muchacho. A ese muchacho. Solo le dicen qué carro. Y ahí se lo sube. Y para ayudarle. Ajá. Para ayudarle a escabar. Tiene perrito. Tiene perrito. Cuatro. Uno. Bordo, nomás a preguntar si tengo perrito. Porque sin ellos, nadie de ustedes. Tengo cinco en la casa. Pase. Pase. Yo bájalo a Bordo en solo. Tiene perrito. Díganle gracias. Te bájalo. Porque por ellos, este saludo ha llegado. Por ustedes. Ajá. Eso. Eso. Eso muchachos. A eso. Bueno, bueno. Mira, a ver. Ah. Sí, eso de las... No me acuerdo de dónde me dijeron qué era. De las flores, creo yo. Ok. Juega el hablando a Jelly. ¿Cómo te llamas? Espero que esto me lo van a ayudar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Solo dice un muchachón, un muchachón, un muchachón. Ahí le va a ayudar. ¿Cuánto perrochito? ¿Usted? Se lo va a ayudar. Ya anda buena. Sí, ya anda buena. Ah. ¿Segura? ¿No voy a dejar caer otra vez, o Dali? No, cuidado, Dali. No voy a dejar caer. No voy a dejar caer un chorrito. No voy a dejar caer un chorrito. No voy a dejar caer la madrecita. Este. Este chuchito. Sí, cabrón. Dos cachorritos. Dos mesas. Ah, esta de las mesas. Oh. Sí. Para que las mesas están lejos. Tickets. Tickets. Uno. Tickets. 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 Para un cachorrito. Tickets.